Estamos ingresando aquí las autoridades. ¿Cómo le va, Patricio? ¿Qué tal? ¿Qué buenos días? ¿Cómo les va? Bueno, voy para presentar el Fogaba en Cerradillo. Sí, sí, como veníamos hablando en la semana, vamos a presentar un poco la herramienta de Fogaba y bueno, darles poco a conocer y tener la posibilidad de que todos los vecinos de Cerradillo y la zona puedan informarse y en su caso que puedan calificar en los créditos, que les convenga, puedan acceder a lo mismo. Bueno, ¿han venido otros directivos? ¿Se acompañaron? Sí, seguramente. Yo vengo con el Intendente, pero sí, iban a venir directores y gerentes de Fogaba que seguramente van a estar adentro. Bueno, buena respuesta, gente de Cerradillo. Ah, sí. ¿Han venido? Sí, está lleno. Bueno, bueno, nos alegramos, sí. Ojalá podamos dar respuesta. Podamos dar respuesta en crédito, dice usted. Así es. Avalando. Así es, avalando los créditos y que se puedan beneficiar la mayoría de los comerciantes, que les brindan servicio, de productores de agropecuario y de industriales a ellas. ¿Cómo le va, Intendente? Muy bien, primero día 15. ¿El patito o el plumón? Hace rato se plumón. Ya hicimos la coronación. Ah, sí. Y con el Fogaba. Ah, claro, tienes razón. Pasó primero, todo rima. Hicimos la invitación primero y ahora la coronación con el Fogaba. Bueno, yo creo que es un paso importante. El Fogaba es una herramienta muy importante que tiene el estado guanedense. Y bueno, nosotros estamos muy contentos porque tenemos la posibilidad de que el Fogaba se ha convertido en el Fogaba. Matillo ha sido este diputado, conoce cuáles son las principales necesidades de Saladillo que también tiene este aspecto de la producción y seguramente va a estar tratando de darle un perfil al Fogaba tendiente a que se pueda cumplir los objetivos de muchos pequeños y medianos productores y medianos empresarios de Saladillo, aquellos que no tengan la posibilidad de calificar para un crédito. Fogaba va a ser una herramienta fundamental para garantizar ese crédito y para desarrollar este rendimiento que a la postre van a terminar este, digamos, beneficiando este conjunto de la comunidad. Yo vivo mucha esperanza y bueno, lo veo por lo menos en estos días desde que ha sido designado hasta ahora, lo veo con mucho dinamismo a Patrillo, recorriendo la provincia, voy haciendo esto en Saladillo. Yo no he entrado al recinto pero ya me han informado que hay buena concurrencia, quiere decir que el Saladillo está interesado, la región está interesada. Bueno, nosotros estamos deseándole suerte y seguramente la va a tener y va a poner todo el despedido si es necesario para lograr los objetivos comunitarios.